Don Quijote sin Mancha Una tarea escolar llega para unir a un grupo de estudiantes quienes logran tener una mirada diferente y más cercana a la obra Don Quijote de la Mancha. A través del teatro los jóvenes exploran diferentes pasajes de la obra y llegan a sumergirse en algunas de las aventuras vividas por Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote sin Mancha es una pieza de teatro que propone un escenario cotidiano y desenfandado para explorar la obra más representativa escrita en la lengua castellana incluyendo datos técnicos propios del montaje de un texto dramático.